espero que hayan disfrutado de las tomas con el drone que simplemente quería compartir con ustedes esta delicia y un poco de la normalidad que tenemos que llevar a cabo parte de las medidas para minimizar el contagio verdad aquí estoy como a unos como unos 5 casi 10 minutos del puerto de acajutla estoy adelantito del kilómetro 5 para los que conocen verdad la calle que conduce hacia la frontera con guatemala la hacha dura guayamán guaymango todo y todo eso me detuve aquí a la par de un árbol donde está haciendo un montón de sombra para poder almorzar y compartir con ustedes estos platillos por estos dos platos tienen un costo de 31 dólares y 50 centavos entonces ahorita mismo lo vamos a compartir y es lee se pidió un pescado frito es mi favorito siempre bueno pues vamos a ver ahorita vamos a acomodar hay muchas gracias y por traerme la sopa no pero tranquila mejor vamos a enseñar el tuyo primero y también yo no yo no soy mucho para la soda pero si voy a comprar una coca me encanta tiene que ser envidio siento que tiene otro sabor tiene también me compré una aguas ya un agua el agua es primordial el destapador que rico dañina no tomen no beben eso de vez en cuando comparte con nosotros lo que pidió usted pues yo creo que ese es el extra en enredo me imagino o no la papa este es el pescado hoy se me olvidó pedir los troceados pero yo siempre tengo que estar ahí encargado encima no siempre usualmente lo pidimos en trozos es más cómodo más a gusto para comer pero hoy se nos fue la onda quite a gust el que hecho nos dieron que fija de la mañana solo Chile aqui esta no un que hecho te dieron hijos de la mañana ese es el gran pescado es muy bueno la verdad pero usualmente lo pedimos en trozos pero se nos vuela un ánimo no en provecho y él ahora yo voy a compartir él la mariscada me va a disculpar pero tengo que probar ese pescado se ve muy bueno no les he echado limón para que lo vean viendo así como me gusta una delicia la verdad como pueden verla todo lo viene bien preparado con el tiro para que no se va a rebasar quiere no quiere ser chile fuera mucho mejor si hubiéramos si tuviéramos la oportunidad de comer hay un restaurante pero desgraciadamente cosas de la vida hay que acatar estas las medidas y cuando venía amanejando se me dio vuelta pero ni modo ahí esta la sopa yo creo que me dieron dos sopas oye chicas todo esto para comer y no estamos cerca de la casa porque si no me lo hubiera llevado para casa espero que que lleve todos los ingredientes la vez pasada me la sirvieron en un contenedor iba toda la sopa y en otro iba todos los mariscos entonces pero yo creo que si yo creo que va todo ahí entonces supongo que así viene aquí lo sirven así uy chicas pero no trae como se llama no le veo calmar y este como que solo trae no trae unos cuantos no veo no veo no veo calmar no veo pulpo chicas que decepción me decepcionaron los restaurantes de Acahutla yo aquí haciendoles publicidad que decepción me la voy a comer con mucho gusto la sopa no vaya a creer que no un sabor excepcional la verdad y una cosa que me encanta que voy a compartir son estos volados que son en enredo a los que no conocen es como tipo pupusa pero no es como tortilla pupusa de queso algo así pero es muy bueno mmm ya estuvo buen provecho mi gente simplemente quería compartir con ustedes eso espero que estén disfrutando su día tarde que sea ufff estaba buenísima la comida la verdad y antes que nada quiero retractar mi comentario que la sopa no venía completa ahí van a disculpar lo que pasa es que venía la jaima encima traía todos los ingredientes que le corresponde verdad que es el camarón la jaiba pescado calamar pulpo y creo que ese es todo estaba buenísima la sopa la verdad este vídeo se lo dedico a mi papá porque comerme esta sopa en parte me recuerda cuando llegamos a Potomac a comprar las jaibas y mi mamá preparaba la sopa de jaiba muy buena muy buenos tiempos entonces ahí este vídeo para usted papá en el nombre suyo me como esta sopa y lo quiero mucho saludos a usted finito mire solo para aclarar quiero demostrarles algo aquí está toda la basura toda la basura está aquí ahí está el basurero solo para que vean mi gente que esto no es broma ahí está toda la basura completa y aquí estamos en el primer parada es una gasolinera y ahorita va a salir a ir a botarla como que me quiten los zapatos vaya para que vean que esto es una broma viste para que vean que esto no es una broma lo que yo comento de que hay que ser parte de la solución nosotros comimos a gusto no le decimos huevo porque la verdad si fuera por mi hubiera sido mejor comer en mi casa o mucho mejor en el restaurante allá vista al mar independientemente disfrutamos de la comida estuvo deliciosa riquísimo tanto la mariscada y el pescado estuvieron perfecto y eso es que a ella no le gusta la mariscada o a alguien no le gusta la mariscada pero no diré nombres no diré nombres pero a alguien no le gusta la mariscada entonces solo para que vean que es riquísima es buenísima la mariscada más con la mezcla de todos los ingredientes y robándole un poquito de pescado frito a ella es un toque perfecto la verdad lo único como le dio inconveniente comer en el carro pero podría ser peor pudiera ser que no tuviera para los medios para comprarme ese plato de comida o no andar en carro para poder comer a gusto en el carro por lo menos en aire acondicionado entonces hay muchos factores que uno hay que agradecer y el cual yo agradezco con brocha de oro vamos a cerrar esta comida estos nuestros sagrados alimentos nos detuvimos aquí en sabor San Julián tenía días de querer comérmelo no estaban vendiendo helado pero ahora sí pero vean la cola que está ahorita va pasando ya pero ahí está la cola con todo la gente ahí están dando el alcohol para ustedes vean están tomando la comida ya voy a ir por mi helado estoy emocionado para los que saben es un helado buenísimo un helado nacional desde 1985 el de original sabor San Julián se sabe y eso no es un como si de publicidad pagada solo para aclarar que suerte la de nosotros justo a tiempo cuando vine se arruinó la máquina que desgracia está abierto y abri ya me quedé picado que quería un postre tuve que hacer una parada improvisada aquí en Santa Tecla desgraciadamente solo existe aquí en la área metropolitana de San Salvador necesitaba este lugar tan a menudo que hasta la tarjeta de clientes frecuentes tenía la verdad que hay varios lugares que extraño que no solo aquí existe en esta área metropolitana está la calaca comida mexicana está santa burguesa hamburguesas yao yao bueno bueno me da un sanum regular o sanum plus creo que es si por favor antes crees que le ponen una salsa aunque sea adicional perfecto no se preocupe dame esa pistacho para que vean estas diferentes opciones esa yogur congelado diferente tienen ese es el que yo suelo pedir tienen el batido tienen normal con diferentes toppings ahorita está todo cubierto ese es ahí puede ver diferentes toppings que tienen chocolate maní galletas crunch balls frutas higo y diferentes salsas que abunden dale a esto dame si quique fresa higo higo piña aquel que está ya caleta caramelizada si por favor esta que esa caleta caramelizada dame esa agregame a mora por favor adicional si por favor esta blanca si por favor este es el sanon plus regularmente vale 5 horas pero como yo pedí dos toppings adicionales con una salsa y una fruta me salió 6,9 centavos este es mi salsa favorita que es el white chocolate que lleva galletas y no sé qué más pero pero es buenísimo como les comento este es uno de mis postres favoritos cuando vivía aquí cerquitita aquí de Santa Tecla aquí arribita de hecho como a 5 o 7 minutos vivía yo mmm 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 no yo por relajar esta salsa tiene como un sabor a coco esta salsa blanca muy buena riquísimo no le estaba diciendo que yo le estoy haciendo así mmm mmm porque hay una yo creo que son filipinas o de de indonesia unas asiáticas que se ponen a comer diferentes cosas y hacen unas expresiones bien graciosas y pantone a no solo quiero larga a cantar